hey hey yo juego ya yo juego si juego no no tú no vas a jugar no porque no voy a jugar porque no voy a jugar porque no va a jugar no no yo inventé jueguito y aquí no va a jugar yo no le hablo a él viste viste que él dice que me deja jugar bueno bueno tú vas a jugar pero si me da un chupito ah bueno 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 yo te di un chupito ya 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 pero ya ya me lo vas a acabar ya 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 bueno bueno me va a empezar de nuevo tú eres el primero sal 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 el puente está quedado con que lo curaremos con cacara de huevo que pase el rey que quiera pasar el hijo del conde se queda atrás que quiere muñecote su mamá capilón o el avioncito el vacinete o el chiquillo el chiquillo el chiquillo el chiquillo el chiquillo ahora sí pues qué va a acabar qué va a acabar qué va a acabar bueno bueno vamos para acá qué quieres qué quieres sol o luna sol bueno vamos a tras el rey que quiera pasar el hijo del conde se queda atrás bueno bueno que quieres hamaca, piloto, muñeco de esos chiquillos o el avioncito el avioncito, el avioncito ese avioncito si es bacano vale urucho jajaja ¿será que lo pido? lo voy a pedir Sol o luna? luna ese avioncito si es bacano tu 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 pero el chiquillo es mejor porque te agas bueno bonito el NHI skin es mas bacano si el aprendidi que quiera pasar el hijo del condio se queda atrás que va a ser el rey que quiera pasar el rey que no me van a coger que ya vivo vivo ahora si ya que quieres hamaca pilón muñeco yo quiero el muñeco teso más bacana este muñeco es el rey este muñeco es el rey este muñeco es el rey choco ¡es el rey! y sin culpa viste pues no coge abios no pues no coge xl que es mas facil si asi no viste 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 mira ve 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 me sucieron en bohambú mira ve usted siempre me tiene envidia porque yo siempre compro bohambú ya yo no juego mas si yo no juego mas porque ustedes son vivos ustedes son guagamas pero malucuota bien se vaya el chapli ahí llegó el chapli chapli para bailar ahí llegó el chapli chapli para gozar perrea perrea ahí llegó el chapli